Música 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 Me recuerdo tu nombre, ah, ah, me queda la arena, el cielo, la calle, el mar, la vida se renueva aquí, Pues hoy aquí No me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo No quiero liberarme de un amor, así es el calor No me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo No quiero liberarme de un amor, así es el calor Gracias